¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos un fondito del nuevo juego de PC. No lo he probado. No voy a abandonar a War Robots por algo nuevo. Pero bueno, en estos días veré de qué va para probarlo y ver si es divertido, ¿sí? Por allí he visto algunos gameplays de Adian Chon, de Money Gaming y bueno, vamos a ver qué tal va. Para la próxima semana porque War Robots necesita hacer contenido para matar a la meta, ¿sí? Hoy te voy a traer esto. Déjame ponerlo acá. Es una opción muy buena. Ojo. Y es esto, ¿sí? Mira, no tengo nada del otro mundo. Tengo un Fortifier que ayuda al escudo a Aegis. Tengo un Lace Stamp porque es demasiado frágil. Y un Nuclea Amplifier. Un Nuclea Amplifier. Y un Rompe Escudo, ¿sí? Las armas pueden ser estas. O pueden ser cualquiera que te sirvan, ¿sí? Esto se pone como verde porque absorbe el color del fondo. No sé qué diantres. Tengo que seguir acomodando el OBS, ¿sí? Pero bueno, voy a hacerlo así porque si no, no hago videos. Las habilidades de piloto utilicé estas. No te voy a decir que haya algo súper bueno o nada. O sea, hoy te voy a decir que habilidades que te sirvan. La idea es utilizar un Drone que aumente el daño. Aquí sí te voy a recomendar este o el Drone B. También funciona muy bien, pero me gusta más este. Le puedes colocar dos aumentos de daño y un efecto negativo. Que yo le coloco paralización o el que tengas tú, ¿sí? La idea cuál es, joder. La idea es... No me voy a devolverme a esto. Lo revuelvo también. La idea es lanzar a la cabeza, al hijo. Y aplicar rompeescudos. Primer consejo que te voy a dar mientras consigo batalla, ¿sí? El primer consejo. Este robot te lo mata muy fácil el Siren. Te lo mata muy fácil el Angler. Así que no permitas que te sorprenda un Siren. O no permitas que se te pegue un Angler, ¿sí? No es cuestión de huir, ¿no? Es cuestión de no dejarte matar, ¿sí? Acuérdense que este juego tienes que jugar con estrategia. Y bueno, mantener la distancia es sumamente importante. Te lo digo porque ya lo probé. Y te lo pueden matar excesivamente fácil, ¿sí? Vamos a modo camper, ¿sí? Fíjate, ese que está allá lo va a lanzar al hijo. Está fuerte. Y vamos a ver qué tanto daño le hacemos, ¿sí? A ver, a ver. Mira, ahí estamos haciendo daño, pero el man se fue. Tonto no es. Así que esto es modo dominio. Vamos a ponernos a calentar el núcleo de Amplifier. Bueno, si perdemos ya eso se me escapa a mí de las manos. Pero esa es la idea de esta combinación, ¿sí? Una combinación castrosa. Bueno, tú sabes cómo es la cuestión. Fíjate que no... Yo creo que no apliqué con pescudo. Hubiera que lancé el hijo. Joder. Pero ya sí lo voy a aplicar. Aquí sí lo voy a aplicar. Déjame... Déjame aplicarlo. Listo. Ahí lo apliqué. Ahí lo apliqué. Y a este man le tenemos que estar haciendo algo de daño. También tiene el rompe escudo. Es lo que está de meta, gente. Es lo que está de meta. Fíjate que se escondió. Es lo que más funciona en este robot. Es lo más letal que he probado. O así decirlo, ¿sí? Con rompe escudos. Pero te lo pueden matar extremadamente fácil. Así que bueno. Simplemente lo que tienes que hacer es tratar de huir de los enemigos que son poderosamente. Vamos a ver acá. Vamos a tratar. Y rompe escudo, ¿sí? Ahí me lo lanzó también a mí. Aquí traté de huir yo sorprendentemente, ¿sí? Aquí traté de huir. Porque si no me iban a partir. Ok. Vamos a ver. Ok. Allá hay alguien que lo matamos. Ayudamos a matarlo. Que es lo importante. A estos manes. Fíjense que revienta fácil, fácil al angler. Lo revienta muy fácil. Y si te mantienes, como te digo, con distancia. Esto va a ser súper efectivo. Yo no voy a ir por baliza. Sí voy a dar apoyo. Pero no voy a ir por baliza. Fíjate, ese de Gods. Lo voy a lanzar. Y lo voy a lanzar eso ahí para que haga daño. Y aquí el de Sonic. Vamos a paralizarlo. Yo tengo rompescudo también todavía. Y ahí no nos llevamos, ¿eh? Fue esperado un poquito más. Para que este man aplicara la habilidad. Pero lo hice porque, bueno. Había alguien ahí que me estaba cazando. Aquí me bajaron la vida. No importa. Hay que esconderse. La gente, al fin. No hay que pagarle mucho pecate. Vamos a ver si este... Bueno, me mató. Súper bien. Me lanzaron las habilidades. Tengo otro para seguir probando. Uf, este chocó mal. Este chocó mal. Así que, bueno. Ahí aplicó la habilidad. Este man. Yo retrocedo. Sí, la idea es retroceder. Y no dejar que te maten. No dejar que te maten, gente. Porque si te matan, bueno. No hay mucho que hacer. Lo malo es que mi equipo está... No va por balizas. Y bueno, yo siento que cuando no voy por balizas. Pierdo las partidas. No sé por qué. Pero es lo que siento. A ver, a ver. Taca, 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 taca. Joder. Aquí, aquí vamos, vamos. Uf. Sigilo, loco. ¿De dónde sacó sigilo ese man? No. Ah. Del bicho este. Ya vi. Del bon que tiene. Sí. Esto es lo que te digo. No permitas que suceda esto. Porque te van a matar muy fácil. Sí. Muy fácil. Te mata este man. De cerca te mata muy fácil. ¿Sí? Claro ejemplo de lo que no tienes que hacer. Esto pasa. Realmente. Aquí pasa porque mi equipo no está presionando. Y ya toca ir por balizas. ¿Sí? Ayer expliqué también eso. Pasa mucho porque el equipo tuyo no está yendo por balizas. Lo están matando. Y bueno. Típico. Te matan el camper. Eso es normal. Pero la combinación es bastante buena. Muy muy buena diría yo. Vámonos con otra partidita. A ver si podemos seguir utilizándolo. ¿Sí? Aunque ahí hay alguien que se llama Cabra. Bueno. Cabra. Bueno. Macabro quizás. O algo así. ¿Sí? Yo creo que esta la vamos a perder. Porque estoy jugando de verdad que para mostrar las cosas. Y siento que mi equipo no va por balizas. Joder. El tema de las balizas en campeón es algo sumamente importante. Aquí salió un man de estos que te ciega. No pasa nada. Pero no me jeroba la baliza. Alguien se agarró la baliza allá. Perfecto. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a ver. No voy a gastar todavía. Ok. Aquí sí lo voy a gastar porque me están reventando sabrosos. Ese titán me está dando con todo. Ok. Aquí vamos a darle nosotros. Y bueno. Vamos a darle a este man. Vamos a ver. Aquí yo bajo también con él para que no sea todo de la baliza. Él tiene un dron de igual que el mío. No es. Ya el dron nebula no funciona gente. Bueno. Tengo que actualizar a ustedes con muchas cosas. Uy joder. Me van a paralizar. Me van a partir acá. Vamos a tratar de ir por la baliza del fondo. Vamos a tratar de irnos por la baliza del fondo gente. Porque si no. Vamos a perder. Si no. Vamos a perder. Ok. ¿Este man qué es? Este man es un bicho que vuela. Perfecto. Que se vengan para acá. Que me disparen a mí. Así van a tener chance. Este se destruyó. O se le fue el internet. No sé. Uy. Loco. Me van a dejarse una salada espacial. Sabrosa. Joder. Bueno. Ya. Me tocó. Aplicar la del pajaraco. Tú sabes. La del pajaraco es. Imposible. De. De pérdida. Porque este bicho está súper chetado. Fíjense. Como le di la vuelta. A la partida. Solamente tocando. Esta bestia. Así que bueno. Creo que el man ese se fue. Yo no sé. O se le fue el internet. No sé. Que le habrá pasado. Pero yo creo que ya mi equipo. Tiene una superación. Brutal. Yo me voy a ir por la baliza del final. Para como. Para ganar. Simplemente por ganar. Aquí lo voy a paralizar. A ver si puedo. Haga la baliza. Yo creo que con esa baliza. Ya. Esto se ganó. Sí. Por completo. Vamos a probar la combinación. En otra partida. Porque. Me salió. El counter. Número uno. Que. Les he dicho. El. El angler. Es el counter. Número uno. Y si tú ves que tu equipo. No presiona. Te lo van a matar muy fácil. Sí. Porque no. No tiene módulos. De. De más vida. No tiene nada que le dé. Más protección. Bueno. Esta batalla estuvo buena. Estuvo interesante. Porque hay que también mostrar. El lado negativo. Bueno. Vamos a ver. Quedamos. Impresionantemente. De primer lugar. Joder. Bueno. Este man. El clan. ¿Qué clan es este? Gods. Bueno. No sé. No sé si es el. Gods de siempre. Pero fíjense. Gente. Bien nivelada. Creo que este. Uno de los que tenía anglers. Tenía dos. Vamos a. A seguir buscando. Y probando. Esta meta. Que. Está. Muy buena. Pero. El lado negativo. Es ese. Se te pegan. Son enemigos. Sumamente. Arrecivos. Y tu equipo. No protege. Las balizas de la casa. Te van a matar. Muy fácil. Sí. Igual con el siren. Igual con lo que sea. Ese es un lado. Pues digamos que. Negativo. Pero este juego. Es de eso. De repente. Te mata. No. 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 No siempre es ganar. Ok. Vamos a ver otra vez. A pesar de eso. Pues saqué el. Bicho ese. Y me puse a volar. Como psicópata. Ok. Joder. Mira esta con hidra. Eso si nunca lo había visto. Pano. Yo pensé que ya nadie. Usaba las hidras. No me jodas la vida. Loco. Es para. La cámara. Le aumente. Sin querer. Creo. Por lo que veo. Le aumente. ¿Cómo se llama esto? La saturación. Creo. ¿No? Bueno. De todas formas. Todavía no voy a sacar nada. Vamos a ver. A ver si este man va para allá. Va para acá. Ajá. Aquí sí lo va a lanzar. Y. Voy a tratar de explotarle la cesta. Ahí el hijo mío. Lo. Lo. Le va a bajar la vida. Y. Yo voy a terminar de. Llevármelo. ¿Sí? Ok. Recuerden que. Este bicho. Es. Es como un escorpión. ¿Sí? Es oportunismo. Total. No te vayas a regalar. Que no sé qué. Que huyes. No. Nada de esa vaina. Aquí estamos. Es para. Joder la paciencia. Y. Huir nosotros. ¿Sí? Fíjate. Aquí este me va a joder. Huyo. No me va a quedar como un menso ahí. Que me maten. ¿Sí? Le digo. Porque. Ayer vi gente. Que me decía. Pero pis de la. Estás huyendo. Con el. Ah. No pude lanzar saina para arriba. Estás huyendo con el tifo. No. Vale. Eso no es huir. Eso es que no te maten. Si fuese algo. De corta distancia. Sí. O sea. Te digo. Coño. Sí. Estoy. Tú sabes. Pero no. Esto es para campear. Prácticamente. Esto es modo camper. Uf. Sería muy bueno. Pescar a este man. Sí. Por así decirlo. Sería muy bueno. Vamos a ayudar aquí. Ok. Aquí ayudamos. Bastante. Ahí le bajamos la vía. Perfecto. No voy a sacar el hijo todavía. Porque. No hay necesidad. ¿Sí? Déjame ver si puedo llenar a romper escudos. Aquí hay alguien. Como romper escudos. Aquí hay dos con romper escudos. Por lo que veo. Vamos a tratar de. Matar a estos manes. Paz loco. Ahí lancé la cabeza. Eso es lo que les digo. O sea. Si tu equipo permite. Ese avance. Obviamente que. Esta bicha es difícil. De. De que sea efectiva. ¿Sí? Ahí viene uno. Que tiene lo mismo que yo. Pero con armas de 600. ¿Sí? Ok. Y. Me voy para allá. Me voy para allá. Para lanzar otra vez lo mismo. La cabeza. Y todo. O sea. Es muy fácil. Esto es simplemente castroso. Alguien me está dando por atrás. No pasa nada. No pasa nada. Esto lo vamos a lanzar. Y vamos a lanzarle. Los poetes. Toda vaina. Listo. Ahí lo nos llevamos. Sumamente efectivo. Esta combinación es sumamente efectiva gente. Sumamente efectivo. Uf. Aquí me toca. Ir hacia adelante. Porque si no me van a partir igual. Tengo al hijo del man ese. Ahí adelante. Bueno. Mi amigo me está ayudando súper bien. Creo que aquí. Nos los vamos a llevar. Porque tenemos rompescudos. Joder. Se salvó. Se salvó. De. De. De chiripas. Jaja. Joder. A ver. Bien. Vamos a ver si puedo lanzarle el hijo allá. Para que lo. Lo termine de matar. No estoy seguro. Si va a poder. Si puede. Perfecto. Ok. Aquí hay una. Aquí hay una lluvia. De robots enemigos. Sería muy bueno. Poder posicionar. Ahí una cabeza. Pero bueno. Voy por la baliza. Para no manquear. Todo. Si. Déjame. Déjame terminar. De gastar los. Los cohetes. Perfecto. Bueno. Ya este man mato ese. Joder. Está muy bueno. Lanzar un hijo allá. Porque a alguien le voy a hacer daño. Hay demasiados enemigos. Allá atrás. Déjame decir. Puedo lanzar un hijo. Bien posicionado. No sé quiénes son los enemigos aquí. A ver. A ver. Bueno. Aquí no. Lo voy a lanzar allá. Ya. Uf. Todo el mundo se fue. Se fue mi hijo. No me jodas la vida. Y todos juntos. Todos se fueron juntos. Todos se fueron juntos. Bueno. Listo. Aquí voy a lanzarle. La palizacion. A ver. Listo. Mi equipo ha estado mejor que el anterior. Sí. Estaba mucho mejor que el anterior. Ok. Aquí no tengo nada más. Ese Optimum. Como que. Tiene como 50 Seraph. O no sé si es que es un clan. Pero joder. Cómo veo que saca Seraph. Ok. Este man. Me quiere bajar los escudos. Perfecto. ¿Dónde va a caer? Necesito ver dónde va a caer. Listo. Aquí rompe escudos. Ahí no los llevamos. Bueno. El equipo se lo llevó. Que es lo importante. Joder. Tengo un lag impresionante. No sé si se ve en el juego. Tengo un lag impresionante. Uf. Aquí me llegó este. Aquí me llegó este. Como te digo. La mejor opción. Es huir. ¿Sí? Aquí simplemente. Como. Me pescó. Voy a utilizar. La nave espacial. Y lo voy a partir. Con. Con los cohetes. ¿Sí? Puede ser que los cohetes. Se los puse. Porque los cohetes. Hacen un daño. Descomunal. Puede ser que estoy usando. Los cohetes. Porque en Liga Campeón. Son enemigos. Chetados. ¿Sí? Pero en otras ligas. Puedes usar cualquier arma. Que haga bastante daño. Ok. Déjame lanzar. Para allá. El hijo. Déjame lanzar. Para allá. El hijo. A ver. Oh. Loco. Y rompe escudos. A ver si me llevo a alguien. A ver si me llevo a alguien. Uf. Loco. Me llevé a alguien. A ver a ese. A ver a ese. Joder. Sigue haciendo daño ahí. Pero ya se acabó con pescó. ¿Sí? Ok. Déjame agarrar la baliza. Como para tú sabes. No. Tampoco es que. A veces manqueo. A ver. También me gusta ir por balizas. Joder. Estuvo buena esta partida. Porque. Están viendo que sí sirve. ¿Sí? Están viendo que sí sirve. Y. Ahorita vamos a lanzar otra vez el hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Eso es una pelota. No. Bueno. Ganamos ya. Estuvo más que bien. Es una opción. Oportunista. No enfrentes. A nadie. Chetado. Que te va a matar de cerca. Sí. Enemigos como el Angler. ¿Qué más? Un tanque. Un Seraph. No. Más bien. Trata de atacarlo de lejos. ¿Sí? Fíjate que no hicimos tanto daño. Pero nos robamos 11 kills. Estuvo bastante bien. ¿Sí? Este Optimum Prime. Creo que es el que tenía un pocotón de Seraph. Déjame ver si es verdad. Uno. Dos. Bueno. Tenía dos. Nada más. Quizás. Había otro que tenía. Con el mismo nombre. No. Bueno. Estuvo bastante bien esta batalla. Vamos a ver la tercera. Que sería la última. Como para no hacer el video tan largo. ¿Sí? Pero me ha encantado este episodio. Porque me salieron unos Anglers. Chetados. Que fueron por mí. Y me mataron. Y ya ustedes ven. ¿Sí? Que es el counter. El más fuerte es el Angler. Y yo diría que el Siren. Y el Harpy. ¿Sí? Y ya después. Es cuestión de que tu equipo. Funcione. Vaya por balizas. No se deje. Robar todas las balizas de la casa. Porque ahí sí que. Pierdes. Como todo camper. Y estoy haciendo estos videos. Para que ustedes también se diviertan. Con cosas distintas. Primero que todo. Y segundo. Para tener opciones. Me parece más barato. El rompe escudos. Que la opción con Trixie Ho. Y gastan muchísimas pilas de energía. Me parece. A mí lo personal. Mucho más barato. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. ¿Qué sale por ahí? Voy a ir por esta baliza. Pero. La idea es lanzar el hijo. Y romper escudo. Adiós. Bueno. Este. Este man tiene lo mismo. Por lo que veo. ¿Sí? Por lo que veo. Tiene lo mismo. Pero no sé si. En verdad. Es lo mismo. Ok. Aquí estos manes. No quieren venir. Está extraño. Aquí creo que nos los llevamos a este. Porque se vendió. ¿Sí? Este se vendió. Porque somos dos de estos misiles. Y hacemos mucho daño. ¿Sí? Pero bueno. Yo les digo. Esto es. El counter de toda vaina. Toda vaina es counter de esto. Esto mata a toda vaina. Allá hay alguien con. Con. En los misiles estos. No pasa nada. Vamos a tratar de ir. Por este primero. Si no podemos. Si no podemos. Tratamos de. Ir por este. Tengo dos. Así que. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a ver si sale. O qué hace. ¿Sí? Bueno. Aquí ya me paralizó este man. Aquí sale este. Y no le hice nada. Debe ser que tiene un buen tron. Un buen tron. De defensa. ¿Sí? Ojo que ese tiene un buen tron de defensa. ¿Sí? Ok. Aquí. Aquí me mataron. Como quien dice. Todavía puedo medio revivir. Con una nave. Pero no. No. No tengo nave. Ok. No pasa nada. Déjame lanzar. Ah bueno. Aquí. Aquí hay enemigos. Aquí arriba. Ojo. Déjame decir. Puedo llegar. Ay no. Me mataron. Ya. Me mataron. Ja ja. Ok. Bueno. Voy a sacar el otro. Porque la idea es probar las cosas. ¿Sí? De una lanzó esto. Y de una accionó el rompe escudos. Fíjense lo fácil que el Kepui es destruido. ¿Sí? Estas armas tienen un efecto especial. Que es que. Cuando se acciona. En el enemigo. Se llama Rust. Hace. El enemigo recibe más daño. ¿Sí? Recibe más daño. Igual. El Kepui es muy difícil de matar. Pero. Con estas armas. Y la cabeza esta. Nada. Nada aguanta. Nada aguanta. El ataque. ¿Sí? Uf. Aquí lo lancé mal. Lo lancé. Ah ya. Porque. Debe estar metiéndose ahí ese man. Ja ja. Pero lo lancé mal. Porque pensaba lanzarlo contra la pared. Ok. Ahí lo paralizaron bien. Mi equipo está jugando atrás. Pero estamos jugando bien. Este mapa es muy camper. Sí. Es muy camper. Ok. Listo. Yo creo que en la próxima. Lo matamos. En la próxima. Creo que lo matamos. Ok. Ahí lo matamos. Tenemos el aumento de daño. Perfecto. Aquí se va a venir alguien. No sé. Ok. Este man está acá. Déjame decir. Puedo campear. Este es el mismo que está campeando a Cerato. Sí. Ojo que es el mismo. Sí es el mismo. Ojalá que no se caiga la cabeza. Por favor. Por favor. Ok. Ahí partimos a ese man. Ok. Ya. Ahí está muerto ya. Y no aplicamos con pescudo. Sí. Ojo que no aplicamos con pescudo. Y ahorita cuando tenga la cabeza otra vez. Sí me voy a ir a tratar de matar a este man. A que se venga. Se venga para acá. A ver si. Se va a venir porque tiene la habilidad esa. Listo. Ahí se vino. Perfecto. Y cuando deje. Cuando deje. Aquí. Cuando deje. Ahí explico con pescudo. Y trato de que mi cabeza lo mate. Trato de que mi cabeza lo mate. Perfecto. Me salió bien. Me salió bien. Tuve ayudita ahí. Pero bueno. Ahí para que aprendan a jugar algunos. Ahí que. Ya me toca. Ya me toca donarlo. Porque si no vamos a perder. Ya me toca donarlo. Si no vamos a perder completamente. Déjame en los comentarios. ¿Cómo ves esta vaina? Me parece que está súper bien. Ojo. Me parece que está súper bien. Aquí me pueden matar. Ojo que me pueden matar. Lo veo fuerte. Uf. Loco. Ahí nos vimos de tú a tú. Déjame ver. Joder. Listo. Ahí lo matamos. Hay alguien arriba. Pero yo creo que lo pueden mis amigos. Yo creo que ya pueden. Están todo el equipo ya tratando de matar a ese man. Yo voy a tratar de ir por esta baliza. Uf. Ahí me paralizaban. Pero voy a tratar de ir por la baliza. Porque creo que puedo. Puedo. Uf. No. Me mataron. Me mataron. Sí. Me mataron. Está bien. Me mataron. Porque estaban. Estaban fuertes. Tienen abajo los bichos esos que lanzan la cabeza igual que yo. Ok. No puedo ir por la baliza. Vamos a tratar de bajarle. Bajarle la vida a este man. Sí. A ver. Acá, 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 acá. Ok. Listo. Y voy a tratar de caer aquí. Para que mi amigo accionara de la nave espacial. Sí. Uf. Lo mató. No pensé que había un escorpión ahí. Ojo. No pensé que había un escorpión. Pero si bien que estoy como lagueado. Porque el mismo escorpión. No sabía dónde yo estaba. Sí. Estoy como lagueado. Las cosas como son. No hay que caer esa coa. Ok. Ok. Bueno. Si el escorpión viene. Pues que venga y me mate. Porque. Se llega a morir también. En el intento. Joder. Aquí va a venir el escorpión. Ojo. Va a venir el escorpión. Sí o no. Ustedes qué dicen. Va a venir el escorpión. Sí o no. Joder. Yo creo que sí. Estoy aguantándome. El ataque. Ok. No. Ahí no vino el escorpión. Ahí vino. Ahí vino. Ahí vino. Ahí vino el escorpión. Lo lamento. Escorpión. No es mala opción. Pero. Ya te tenía medido papá. Te tenía medido. Y lo lamento. Ok. Bueno. Aquí nos van a lanzar la cabeza. Lo más probable. Y nos partan el pedazo. Aquí voy a lanzar. Una nave. Para soporte. El dron. Me puse nebula. Porque me di cuenta. Que necesitaba nebula. No hay nadie que entresiegue. Ok. Aquí creo que matamos a este man. Uf. Revivió. No sé cómo di antes. Revivió. Si tiene un dron. Que no es de defensa. Debe ser alguna habilidad de pilotos. Ok. Aquí voy a ayudar a mi compita. Joder. Su madre. Otro que revivió. Ahí de repente. Las habilidades de pilotos. Chetadas. Listo. Aquí caemos. No quiero caer mal. Y que me maten. Pero bueno. Yo creo que vamos a perder. Por el control de balizas. ¿Sí? Estamos jodidos. Con el control de balizas. Mi equipo se dejó. Roba la baliza de la casa. Y así las cosas nos sirven. Ok. Ahí ya la recuperamos. Voy a irme por la baliza del fondo. Si recupero la baliza del fondo. Ojo. Si la recupero. Creo que vamos a poder tener chance. Todavía. Todavía. Ojo. Todavía. Creo que vamos a tener chance. Ahí lanzo la nave. Para que no venga. Uf. Loco. Que no venga. Que no venga. Uf. Se metió. Se metió. Bueno. Ahí. Se metió. Se metió mal. Joder. La recuperación de partida. Esta partida estuvo muy buena. Y yo la ando a pistolas como siempre. Loco. Todavía no hemos ganado. Pero siento que vamos a ganar. Ojo que siento. No hemos ganado todavía. Pero bueno. Déjame lanzar allá. En. En Seraph. Atacar. Y déjame lanzarlo ahorita. A ver si mi amigo. Aguanta. Uf. Aquí. Ah. Y caí mal. Caí mal. Gente. Caí mal. Déjame. Accionar aquí. Uf. Loco. Bueno. Todavía tenemos chance. Todavía tenemos chance. Porque tenemos cuatro balizas. Cuatro balizas. Que voy a lanzar. Voy a lanzar el Kepri. Con. Un bicho de estos. A ver. Tenemos cuatro balizas. Esta vaina está loca. Esta vaina está loca. O sea que ganamos o no ganamos. Uf. Yo creo que ganamos. Uf. Yo creo que ganamos. Uf. Estuvo muy buena esta partida. Estuvo muy buena esta partida. De verdad que sí. Y bueno. Les quería mostrar eso. Para que tengan un counter. De la meta. ¿Sí? Ya saben que. Los enemigos. Que te pueden matar muy fácil. El Angler. El Siren. El mismo Mars. También te pueden matar muy fácil. ¿Sí? Quedamos en tercer lugar. Quedamos súper bien. Y salió un equipo muy bueno. Y los enemigos. Vamos a ver a este. Al primero. Para el que tenía. Tenía Kepri. Tenía meta. ¿Sí? Tenía meta. Como cualquier cuenta. En Liga Campeón. ¿Sí? Bueno gente. Espero que esto te sirva como guía. Ojo. Esto es como guía. Opciones. Para que la gente pueda. Defenderse. ¿Sí? Estas armas son las que yo. Utilicé acá en el ejemplo. Pero yo en mi cuenta. Ejemplo. En mi cuenta. Utilizo más que todo. Sónicas. ¿Sí? Entonces. Puedes usar sónicas. Las tóxicas. No. De verdad que no es tanto. Con esta combinación. Porque no son tan letales. Y bueno. De verdad que espero que esto te sirva. Paz y amor. Para todo el mundo. Gente. Bye bye. Chau. Chau.